El Reino Unido ha aprobado el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en niños de 12 a 15 años, diciendo que es segura y eficaz en este grupo de edad y que los beneficios superan los riesgos. La MHRA dijo que había realizado una revisión rigurosa de la vacuna en adolescentes. El Comité de Vacunas del Reino Unido decidirá ahora si los niños deben recibir la vacuna. La inyección de Pfizer ya está aprobada para su uso en personas mayores de 16 años. La doctora June Reint, directora ejecutiva de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA, dijo que la seguridad de la vacuna en los niños de 12 a 15 años se controlaría cuidadosamente. No se aprobaría ninguna extensión de una autorización, a menos que se hayan cumplido los estándares esperados de seguridad, calidad y eficacia sostuvo. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización ahora debe asesorar al gobierno sobre si este grupo de edad debe vacunarse como parte del lanzamiento en el Reino Unido. Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social sostuvo que estaría guiado por los asesores y expertos y se actualizará a su debido tiempo. En la actualidad no existe una vacunación de rutina para menores de 18 años contra la COVID en el Reino Unido. Sin embargo, el consejo actual es que a los jóvenes de 16 a 18 años que se encuentran en un grupo prioritario o que viven en la misma casa de alguien que es extremadamente vulnerable, se les debe ofrecer una vacuna COVID. La Unión Europea aprobó recientemente la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años y en Estados Unidos, al igual que Canadá, comenzaron a vacunar a los niños de este grupo de edad a principios de este mes. Alemania, por su parte, ha indicado que comenzará a vacunar a los niños mayores de 12 años a partir del 7 de junio.